¿Qué tal amigos? Buenos días, pues hoy así iniciamos nuestro quinto día de viaje, pues resulta que nuestra familia que tuvo su fisura en el pie por una caída no puede continuar, finalmente se llegó a la decisión de que se tenga que regresar a su casa, es mejor que se cuide, que se arriesgue entre todo lo que tenemos que hacer. Ella decidió regresarse, entonces venimos a dejarla ya a la terminal para que tome su autobús de regreso. Estamos ahorita en San Andrés Tuxtla y bueno, pues nosotros continuaremos nuestro viaje, pero por hoy esto es lo que nos ocupa. Está mojado Seret, está mojado aquí. Así es que esto es lo que nos ocupa el día de hoy y después veremos si tenemos alguna actividad más, vamos a conocer algo del pueblo, no sé cómo estemos de tiempo. Por desgracia esto se termina para una de nuestras compañeras, así es que pues ánimos Seret, ánimos Seret, ya habrá otra oportunidad, nosotros seguiremos con el viaje, ahorita los veo y les digo que sigue. Pues sí amigos, después de cinco días de andar en El Poderoso, ya nos toca limpiarlo porque todavía nos faltan bastantes días y queremos ir cómodos y limpiecitos. Entonces bueno, pues le toca un poco de embellecimiento para poder continuar el viaje. Callecito de San Andrés Tuxtla. Amigos, pues vamos llegando al Salto de Yipantla, de allí de San Andrés Tuxtla para este lugar son 20 minutos aproximadamente. Está muy cerca, ahorita vamos a entrar y descubrir qué es lo que está acá abajo. Esta fue la parte de arriba de la cascada, lo que le llaman el mirador, ahora vamos a ir abajo para checar cómo se ve desde allí. Y algunas de las cosas que tienes que saber de este lugar, si es que vas a venir, es que al llegar al estacionamiento, pues habrá mucha gente queriendo venderte algo, ofreciéndote servicios de comida, servicios de guía. La verdad es que como tal, un servicio de guía no lo necesitas, pero si tú quieres darle empleo a alguna persona de aquí, puedes hacerlo mediante esta forma. Y con esto estarás cooperando para que ellos puedan seguir trabajando aquí en este famoso lugar y bueno, pues es su forma de vida, su forma de ganarse el alimento de cada día. Así es que si está dentro de tu posibilidad de contratarlos, pues no te quita nada. Pues para bajar el lugar está habilitado con una serie de escalones que es muy fácil transitar y descender. Amigos, pues vamos llegando a la parte de abajo de aquí de la cascada de Yipantla y la verdad es que se ve impresionante la caída de agua. Se ve, no inventen, ojalá estuvieran aquí, no se ve igual en televisión, en foto, en video, en cualquier canal que ustedes vean de YouTube. La verdad es que está impresionante. Miren nada más. Por si se preguntaban si aquí en esta parte se podía nadar, pues aquí sobre la ribera sí se puede. El agua deben de saber que es turbia, es café. A muchos no se les antojaría meterse a nadar y a algunos no les importa el color del agua y pues disfrutan de cualquier lugar. Pero bueno, como ven sí se puede meter a nadar. De hecho hay unos lugares para que puedan poner sus sombrillas. El lugar cuenta con unas mesas para que puedan servir ahí los alimentos o lo que compren aquí se lo coman allí. Y pues es todo lo que hay aquí, aparte de la belleza de esas caídas. Esta de aquí y acá hay otras. Pues con esta hermosa vista de la cascada de Yipantla continuamos con nuestro recorrido y vamos a ver qué otro lugar hay cerca de aquí. Y quédense conmigo, les voy a mostrar todo lo que estamos haciendo en este viaje, en este recorrido de alrededor de 15 a 20 días por el sureste de México. Pues vámonos de aquí porque ya me están llamando para irnos a otro lado. ¿Se acuerdan de los jalones que bajamos ahorita? Nuestra impresión es que son un poco más. Tenemos una pequeña compañera aquí que está saludando al canal. Me llamo Nayeli. Saludos Nayeli, gracias. Ok, gracias a Nayeli por saludarnos. Hola amigos, me llamo Nayeli, tengo 9 años y adiós. Adiós Nayeli, gracias. Como les comentaba de nuevo, cuando fuimos a 500 escalones de aquel lado de Veracruz, pues la verdad es que no eran 500 escalones. Nos pareció que de este lado son más, así es que vamos a contarlos. Vamos, empezamos. Ok amigos, con este tramo terminamos prácticamente ya lo que es la subida de las escaleras. Vamos a la salida. y no, no es cierto, perdí la cuenta en algún punto pero no es tan alto, sí, sí es agotador como pueden ver, estoy cansado y sudando un poco Amigos, algo interesante saliendo de las cascadas de Yipantla es que se encuentra Comohapambilla aquí en este pequeño poblado hay un puente que es pues digamos que muy antiguo y decidieron conservarlo el puente es el que se llama San Antonio Comohapamb, fabricado en 1899 o instalado en 1899 precisamente por Boston Bridge Works aquí pueden ver su placa desde 1899, San Antonio Comohapamb, municipio de San Andrés, cantón de los Tuxtlas pues resulta que quisimos ir a cascadas el salto de Matacapan pero entramos por un camino de terracería de muy difícil acceso ya no pudimos continuar pues además de todo el coche no es 4x4 y en donde llegamos estaba un punto en el que ya no se podía pasar ahora estamos aquí en la entrada de la Laguna Encantada, es un punto de una visita obligada y les platico, para llegar a esta parte vas a tener que poner tu mapa de Google pero el coche lo puedes dejar aquí sobre la carretera porque no hay estacionamiento incluso aquí está el letreo en donde te indica que has llegado y te indica que también puedes pescar pues hay muchos comentarios que esta laguna es visitada por los brujos de aquí de la zona pues no sé qué tipo de rituales harán aquí pero vamos a pasar por este pasillo amigos pues no lo pareciera pero aquí en esta Laguna Encantada también es posible nadar por lo menos eso es lo que están haciendo algunas personas de aquel lado no se alcanza a ver por la distancia en la que estoy pero se están aventando algunos clavados por allá pues en esta laguna además de servirle a los brujos para hacer sus encantos también les sirve la gente para poder pescar y alimentarse la verdad no les voy a mentir amigos si me gustó la laguna como tal pero me gustó más la entrada miren esto cruzamos aquí en medio en este pasillo que se hizo naturalmente para poder pasar pero se ve padre se ve espectacular muy bonito mucha sombra aquí pues si te da un tipo de misticismo tal vez en la imagen sea un poco más clara por la resolución pero aquí en vivo está dando un tipo de oscuridad o de sombra si se ve muy padre y así amigos todos sudorosos salimos de aquí pues hemos terminado con lo que podíamos ver aquí en San Andrés Tuxtla no sé si vayamos a hacer algo más por aquí cerca pero al parecer no seguramente ya tomaremos camino para Catemaco tenemos algún par de cosas que hacer allí antes de ya tomar camino a Villahermosa en Villahermosa solamente estaremos de paso porque nuestro destino principal es Palenque de allí pues ya seguiremos a todo lo que es la selva de la Candona Chiapas, San Cristóbal de las Casas y muchos lugares que hay que visitar vamos a ponernos en camino porque todavía nos quedan 10, 12 días y para el calor una rica paletita amigos pues si ustedes vienen aquí a San Andrés Tuxtla en este lugar que se llama Taquería Matus la verdad es que se sirven unos tacos de asada deliciosos no probé los de tripa porque pues no me gusta este alimento pero los de asada están geniales están ubicados exactamente donde está el Chedraui de aquel lado y está la terminal de autobuses del ADO entonces si ustedes llegan aquí a esta terminal y tienen un poco de hambre por el viaje tan largo solamente se cruzan aquí a este estacionamiento que tienen enfrente y están allí Plaza Juárez y aquí están los tacos junto a un bar gracias por acompañarme hasta el final del vídeo en la siguiente emisión les compartiré nuestro paso por Catemaco en donde además del paseo en lancha les muestro la experiencia de visitar un chamán espero les esté gustando esta aventura terminando hoy en San Andrés Tuxtla para seguir con el recorrido hasta Chiapas los invito a suscribirse a mi canal, dejar un comentario y su poderoso like con esto me ayudan mucho a seguir creando contenido y lo mejor de todo es que es gratis yo soy Vic y nos vemos en la próxima hasta pronto